Igualmente, anuncio que a través del carnet de la patria, a partir del lunes 20, vamos a entregar un bono de reconversión económica de 600 bolívares a 10 millones de carnetizados por lo menos, entre los cuales van a estar los 6 millones de hogares de la patria. Atención, hogares de la patria, un bono de reconversión de 600 bolívares para la adaptación. Sabemos, yo sé que hay quienes van a jugar sucio, bueno, que juegue sucio tendrá un gobierno enfrentándolo y tendrá un pueblo enfrentándolo. Y como yo sé eso, además de fijar medio petro como salario mínimo y pensiones, estoy estableciendo un sexto de petro. 600 bolívares como el bono de adaptación, de reconversión hacia adelante. Ya saben, las nuevas tablas basadas en el petro, bueno, van a empezar a establecerse. De todas, todas, compañeros trabajadores que me escuchan, de todas, todas, la mejoría, la recuperación es sustancial. La recuperación es sustancial.